Estamos ofreciendo al gobierno de la república, a la mesa del diálogo y al pueblo de Nicaragua que sea a través de un plebiscito, que es una consulta popular, ya donde se defina si Ortega y su señora esposa, que es vicepresidenta, deben o no continuar en el poder. Yo creo que esta salida del plebiscito va a permitir amortiguar la crisis que se ha estado gestando en Nicaragua y que requiere de una salida cívica que nosotros la estamos promoviendo.